La nueva reina de la radio está de regreso. Noticias, entrevistas, música y enlaces. Los espectáculos como nunca antes los habías escuchado. Esto es ¿Qué Show? Con Hilda Isa Salas. La nueva reina de la radio. ¿Qué Show? Comenzamos. En la línea de que show tenemos a un amigo de casa, a alguien muy especial para mí y que se la pasa trabaje y trabaje y trabaje. No necesita más presentación porque ustedes con el solo nombre saben quién es y todo lo que hace él es Jordi Rosado. ¿Cómo estás? Hilda Isa, qué gusto escucharte, mi querido Marco. ¿Cómo estás? Saludos, amigo. Estamos allá conectadísimos. Oye, ayer nos sorprendiste con un video en vivo que pusiste en tus redes sociales. Sí. A punto de entrar a cirugía. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. Fíjate que muy, muy padre. Me hice la vasectomía y ya llevo mucho tiempo con eso en la cabeza y como que luego entre tantas charlas nunca lo haces. La operación no fue ayer. La operación fue la semana pasada y yo había grabado el video. Entonces, por eso ahorita estoy también y estoy aquí en el aeropuerto listo para viajar. Pero en realidad esa operación fue hace como cinco días y pues sí, subí el video porque quería explicar un poco por qué creo conveniente hacerse la vasectomía. Y dos, también me pusieron la anestesia y fue muy llamativo. Ahora todo el mundo le llamó mucho la atención cómo me desvanezco con la anestesia porque en realidad sí sabía que iba a pasar algo así, pero me imaginé que iba a ser más despacito, ¿no? Me imaginé que se iba a dar tan fuerte porque está lleno de más de un millón de views en un solo día, ¿no? En mi Facebook. No, pero además tú dominas las redes sociales, Jordi. A mí no me sorprende. Oye, pero no la primera vez que te vemos que te pongan anestesia. Ya alguna vez en otro rollo cuando te hicieron una laparoscopía o no me acuerdo qué te hicieron, también te anestesiaron y ahí estabas en vivo. Sí, ahí estuvo muy fuerte porque además ahí estábamos fuera del hospital. Digo, aquí estaba yo en un hospital y obviamente pues está todo, pues bueno, digamos que controlado, pero pues hacerla fuera, cuando la hice en otro rollo, pero eso ya fue hace como 15 años. Sí. Y pues ahora grabé mi video. Además fue un rollo que me dejaran grabar porque los hospitales muchas veces no te dejan grabar. Entonces ya cuando entré, yo dije, ay, déjenme grabar, no seas malo, fui a firmar unas cartas responsivas, bueno, todo un rollo y al final pues me dejaron grabar y la verdad es que está muy interesante el video. Digo que a mucha gente le está llamando mucho la atención. Mucho. Y las razones que das para hacerte la vasectomía también son muy interesantes. Sí, es que lo que yo decía es que, mira, muchos hombres tienen miedo a hacerse una vasectomía porque piensan que van a ser menos hombres. Y yo pienso todo lo contrario. Yo siento que si tú respetas a tus hijos, respetas a tu esposa, respetas a tu mujer, pues eso te hace muy hombre, ¿me explicó? Yo no me siento menos hombre. Claro que no. Y puedo embarazar a alguien si no puedo. Pero más bien me siento responsable el tener tres hijos y el decir, ya no quiero tener más. Además, mi esposa se ha aventado tres hectáreas. O sea, creo que lo mínimo que podría hacer yo como pareja es también eso, ser parejo, ¿no? Exactamente. Y también aportar un poco de lo que uno cree y también echarle ganas de tu parte. Y yo como siempre lo dije, como lo digo en el video, ¿no? Dije tres razones por las cuales me lo estoy haciendo. Y una de ellas, pues es poder verdaderamente darle lo mejor a tus hijos. O sea, entre más hijos tengas, pues lo que tengas. No importa, no es que el que tenga mucho puede dar más y el que tenga poco puede dar menos, no. Todo papá quiere darle lo mejor a tus hijos. No importa lo que tú tengas, lo que tú le des es lo mejor. Pero todo lo que tú tengas dividido entre tres, entre cuatro, entre cinco, siempre va a ser menos. Claro, no, bueno. ¿Y tiempo es lo que menos ibas a tener? Porque con tantos trabajos que tienes, Jordi. Sí. Sí, ahora con tantos trabajos y yo la verdad es que sí puedo darle mucho tiempo a mis hijos. Entonces, pues dije, no, no, yo no quiero que al rato se dé otro pilón y no poderle dar el tiempo a mis hijos que realmente se merecen todos. Porque pues todos se merecen al mismo tiempo por igual. Así es. Oye, y hablando precisamente de trabajo, acabas de cumplir 500 programas al aire de Estacañón, si no estoy mal. Sí, sí, estoy contentísimo. La semana pasada grabamos el programa 500 de Estacañón, que todavía no sale al aire. Va a salir el 27 de julio. Y muy padre, porque estuvo de padrinos Cuno Becker y Marta y Gareda. Y la verdad, estuvo increíble el programa. Divertidísimo, como siempre. Sí, la verdad, bueno, muchas gracias. La verdad, salió muy divertido. Y ellos se rieron como locos. Marta me puso un mensajito que me encantó, que me dice, nunca me había divertido tanto en un programa. Y esas cosas, pues las agradeces mucho. Y hicimos un programa especial, porque además estamos cambiando escenografía. Cambié todas las entradas que estamos acostumbrados a ver. Cambié el logo. Bueno, ese lo mejoras un poco, no lo puedes cambiar mucho. Pero cambiamos logo. Cambiamos todo el material gráfico, todos los digitales, todas las cosas que salen en pantalla. Y cambiamos, lo más importante, un poco la estructura del programa, ¿no? Yo soy de la idea que si quieres tener un programa que dure mucho tiempo, como esta cañón que afortunadamente lleva ya nueve años, hay que estar renovándote. Sí, renovándose constantemente. Y esa es la idea. Entonces van a ver la renovación el 27 de julio, arrancando con este programa. Ya grabé tres programas con este nuevo formato, que, digo, tú tienes algo que funciona, hay que dejarlo que funciona y aumentar nuevas cosas. Entonces el programa sigue teniendo dinámica, sigue siendo muy movido, pero tiene una nueva parte muy interesante que van a descubrir el 27 de julio. ¡Ay, muy bien! Oye, lo que vamos a descubrir un poco más pronto es tu participación en este nuevo programa sabatino, porque no se va a llamar sabadazo, ya no va Omar Chaparro, y ahora vas a ser tú el conductor titular junto con Cecilia Galeano y Laura allí. Sí, estoy contentísimo. Fíjate que siempre tuve muchas ganas de trabajar con Alexis Núñez, con su producción, porque es una producción pues muy buena y que normalmente logra sus objetivos de una manera impactante. Entonces, cuando me invitan a conducir el nuevo programa de los sábados, pues me da mucho gusto, pero él y yo ya traíamos un año, les da hace un año esta plática. Entonces, el asunto es que yo hay cosas que no hago. Yo no soy un comediante, ni hago personajes. Personajes no, pero sí, yo creo que sí tienes tintes de comedia algunas veces, Jorri. Sí, pero yo creo que una cosa es tener viscómica y otra es ser un comediante. Un comediante prepara a su personaje, tiene un guión exacto que va a decir. Y yo creo que va a decir, yo soy un conductor que puede ser de repente serio y de repente puede ser relajiente y de repente puede ser chistoso. Entonces, cuando a mí me llaman, me llama Alexis, te digo que ya desde hace un año lo habíamos platicado, pero yo le dije, yo sigo en el mismo punto. Y me dijeron, no, completamente. De hecho, queremos presentarte un programa nuevo. O sea, la idea es, si vamos al mismo público, si vamos a las mismas horas, si buscamos el mismo objetivo, que sea un programa masivo, que muchísima gente en México lo vea, donde va a haber banda, donde va a haber música, donde va a haber entretenimiento. Pero queremos hacerlo un poco más a tu estilo, porque nosotros también queremos ya como que renovar lo que ha sido sabadazo. Entonces, para eso sería un programa nuevo, con un nombre nuevo, y con un formato nuevo. Y ellos mismos me dijeron, como ya lo hemos platicado contigo, tú no vas a tener que hacer ningún personaje. O sea, va a haber comediantes que los van a hacer. Entonces, va a haber muchos comediantes que van a hacer los personajes. Entonces, está fantástico, porque pues vamos a tener lo mejor. Ahora sí que muchas cosas, digo, Omar es fantástico. Y de hecho, yo me quito el sombrero, porque la verdad es que lo admiro mucho lo que hacía simultáneamente. Pero ahora vamos a tener comediantes. Y yo voy a hacer otras cosas que sí son más mi estilo, que es conducir, que son las partes emotivas, que es llevar una entrevista de una manera distinta. Creo que eso es algo que le va a dar muchas cosas nuevas al programa y cosas padres. Y hemos trabajado durísimo, ¿eh? Y va a refrescar la producción. A pesar de que la noticia empezó hace dos semanas, no hemos parado. No lo dudo, no lo dudo, porque te conozco que eres trabajólico, workaholic. Sí, hemos estado trabajando muy, muy fuerte, juntas con Laura, con Ceci, y la verdad es que está padrísimo, porque sí es un concepto, va a haber muchas sorpresas nuevas y va a haber muchas cosas que ellos hacen que funcionan y que obviamente van a repetir, porque pues por algo funcionan, ¿no? Claro que sí. Ay, Jordi, me da tanto gusto saludarte y saber tantas cosas que estás haciendo con tanto éxito. Muchas gracias por tomarnos la llamada. No, hombre, al contrario. Sabes que te adoro con todo mi corazón. Igual, mi querido Marco. Saludos, muchas gracias. Les mando muchos saludos y ya saben que cuando quieran, vean el programa, el nuevo programa empieza... Ah, pues el sábado 27, entonces me estoy confundiendo. 27 de agosto. 27 de agosto. Ah, perdón. Es que el de está cañón es del 27 de julio y el de... No me había dado cuenta hasta ahorita. Y el nuevo programa es el 27 de agosto, el del canal de las estrellas. Ahí vamos a estar. Espero que les guste, les puedo asegurar que le vamos a decir, que yo en lo personal le voy a echar todas las ganas para tratar de que durante cuatro horas, el sábado, se diviertan, se rían, se les olviden los problemas y que, pues bueno, ahí poco a poco lo iremos haciendo cada vez más interesante y que le vamos a echar todas las ganas. Por mi parte, ahí voy a dejar todo. Voy a sudar la camiseta, se los prometo. Claro, Leono, y lo sabemos. Lo sabemos. Te mandamos un gran abrazo, un beso, Jordi. Gracias, Elisa. Les mando un beso, saludos. Gracias. Bye. Bye. A partir de este momento, quedas informado con lo mejor y más importante del medio del espectáculo. Del medio del espectáculo. Si no lo escuchas aquí, es que no es parte del show. Hilda Isa y su equipo te dicen hasta la próxima. Hasta la próxima.